¿Dónde estabas? En la obra. ¿Qué te pasa? No mientas, boludo, que no estabas en la obra. Te fui a buscar y no estabas. No estoy mintiendo, estaba en la obra. Si tenía la de la camisa. Estabas con Estela, estabas con ella. Por eso, por eso cuando fui, no me dejó entrar. Fuiste de Estela, hija de mil puta. ¿Por qué no puedo ir? Porque la defendí de mí, Estela. Bienvenida, María. Qué mala. Sí, sufrida. Sufrida, jodida. ¿No te gusta verte? Me trae problemas. Como tantas cosas que me traen problemas a mí. Pero no importa. Pero bueno, ahora que estás en el teatro es más difícil. Claro, sí, el teatro te posibilita que haya puntos ciegos en los cuales por ahí es la gente la que te devuelve lo que pasó. Claro. Pero nada, por eso me gusta tanto el teatro, me parece también. Pero no te da esa exigencia de decir, bueno, a ver qué hice, cómo lo hice. A veces cuando, en esto que estoy haciendo, que es bueno, ahora hablamos, a veces cuando escucho cosas que me cuentan de la puesta o de mi trabajo, dices, ah, mirá, me sorprende mucho. Y a veces cuando te lo quieren grabar, te dicen, mirá, te lo grabamos en video, pero el video en el teatro no, no funciona. Como que está bueno que se mantenga todo así en el misterio. Bueno, estás haciendo un obrón, Potestad, de Tato Pavlovsky, dirigida por Norman Prisky, sola en el escenario. Y estás irreconocible, irreconocible. La verdad que la transformación es muy, muy grande. Es un gran trabajo tuyo y, por supuesto, de Norman, avalado por ese texto, ¿no? Sí, esa bomba textual. Esa bomba. Sí, esa bomba. Esa bomba. Vos cuando viniste el año pasado, nos contaste que ibas a hacerlo, pero bueno, verlo es realmente una experiencia que hay que atravesar, ¿no? A los que nos gusta el teatro, quiero que la vea todo el mundo. Qué bueno, qué bueno lo que me decís. Sí, esto que vos decís es una experiencia, ha sido una experiencia ensayarla y está siendo una experiencia hacerla. Tiene muchos desafíos para mí la obra. Es mi primera vez con Norman Prisky, yo ni siquiera fui alumna de Norman. Obviamente lo admiro y lo admiraba, pero fue conocernos con Norman, unidos a este texto, mi primera vez de un espectáculo sola. Y esto que vos decís de esa transformación entre el vestuario de Renata Yu, James, todos los detalles del maquillaje y el trabajo del teatro, ¿no? Que es un poco la técnica con la que Norman decidió dirigir el trabajo. Estamos viendo unas fotos. Ahí está. Contanos qué es el teatro o no. El teatro o no es una rama del teatro japonés que hay varias. Esta tiene su particularidad que es un teatro para la elite o en sus orígenes fue para la elite. La gente ya iba con el libreto de la obra a ver el trabajo. Y tiene una serie de posiciones físicas en el espacio muy estereotipadas en el mejor sentido. En el teatro no. Cada vez que hay que señalar algo se lo hace de la misma manera. Cada vez que hay que trasladarse es el mismo tipo de traslado. Y se trabaja sin manos. Los personajes están parecidos a los títeres con los brazos a los costados del cuerpo como si tuvieran abanico sin mover las manos. Te deslizás sin zapatos con unas medias que llaman tabis. Y hay una cuestión rítmica también en la forma del decir, en la forma de usar el tiempo. Pero bueno, eso unido a un texto tan argentino y tan conocido en un lugar o emblemático como era Potestad, había que ver cómo se pegaba. Y bueno, esa fue la artesanía. Ese fue el riesgo. Claro, ese fue el riesgo porque estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, pero cómo eso iba a ser mirado, qué consecuencias le iba a traer al texto esto que estábamos haciendo. También es la primera vez que Potestad se hace en un teatro grande. Potestad siempre fue hecha por Pavlovsky, que fue su escritor, que ya su cuerpo era una escenografía, en teatros más pequeños, con la gente muy cerca, casi era parte de un poco de la idea de puesta. Y ahora es un teatro grande. Sí, el Caras y Caretas. El Caras y Caretas. La verdad que yo no lo conocía, había estado Mauricio Cartún acá porque se estrenaba terrenal. La verdad que es un teatro hermoso, cómodo. Sí, sí. Con una amplitud grande entre las butacas. Entre las butacas. Sí, 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 muy cómodo. Muy lindo. Es la primera vez que el teatro empieza a producir temporadas teatrales, porque antes se dedicaba más a recitales, a presentaciones de libros, que las siguen haciendo. Pero bueno, ahora se ha armado una temporada teatral interrenal, tiene un trabajo que hace saborido, como de trabajos de varieté, que se llama La Kermés, y esto de Potestad. Me gustaría que cuentes qué trata Potestad, de qué habla. De qué habla. Bueno, Potestad es un relato en primera persona de un hombre que cuenta cómo le han arrebatado a su hija. Y describe el dolor y la tristeza y la desolación que tiene por esto. Hasta que, una vez que hace ese relato, empieza a contar de qué manera el... Y ahí aparece este verbo, se había apropiado de esta niña. Entonces, vos te enterás que has estado con empatía y con amor hacia este hombre, que le habían arrebatado a su hija, pero este hombre se había apropiado de esta hija, porque era un médico que trabajaba para los servicios en la época de la dictadura, chequeando si los asaltos que se hacían a lo que ellos denominaban, sí, montoneros, o subversivos, si esas personas estaban o no muertas. Y este hombre, en uno de esos chequeos, que hay una pareja ahí que ha fallecido, lo dejan solo y se encuentra que esa pareja tenía una nenita y se la lleva. Adriana. Adriana. Bueno, él le pone Adriana. Claro, él le pone Adriana. Previamente vos te has enterado que él está muy pendiente de su pareja, que esta pareja con su mujer, Ana María, no podían tener hijos, y muy pendientes de la idea de cómo salvar a esa pareja, y con un deseo de amor, ¿no? Porque el tema también es ese, gente muy convencida de lo que hacía, donde quedaban muchos aspectos oscuros que ni siquiera indagaban. A este hombre le llama la atención encontrarse con una nena ahí. Y hace un, digamos, algo que uno ha escuchado mucho, un pensamiento muy conservador y muy estructurado sobre cómo hay que vivir. Entonces le sorprende que haya una pareja que tenía actividades que para ellos eran subversivas, con hijos, con el armado de una familia. Con hijos chiquitos. Exactamente, sí. Y creo que es la primera vez, sé que Pablosky en su momento la obra se estrenó en el 85, tuvo problemas en su momento con, por ahí, abuelas, en su momento, después fue completamente comprendido, porque era la primera vez que se le daba voz como si fuera el victimario, ¿no? Y un poco la tesis de la obra es que monstruos podemos ser todos, de alguna manera, y la decisión ética que tenemos las personas es cuando decidimos no desarrollar ese monstruo que tal vez tenemos adentro. Eso es lo que tal vez nos hace ser más valiosos, de alguna manera. No es que nuestra naturaleza no conoce esas complejidades. Claro, o no lo somos. Claro, exactamente. No tenemos algo de eso. Que es algo perfectamente humano y está en cada uno y en sus deseos hacia la existencia y hacia los demás, ¿qué camino elige, no? Es muy interesante lo que plantea la obra, ¿no? Porque esto que vos decís, y ahora quiero ir a este rol masculino que te ha tocado en Soledad, te hace empatizar con esta pérdida y cuando te das cuenta que esto que perdió lo ha perdido otro por su responsabilidad, es muy fuerte y es muy contundente. Yo te decía, bueno, estás irreconocible en el escenario, pero no solamente porque encare es un rol masculino, sino porque hay una transformación de tu actriz muy, muy grande. Pero bueno, ¿cómo es este rol masculino? ¿Cómo es? Y en Soledad porque, bueno, está solita. Sí, estoy sola ahí, si bien se nombran a otros personajes, pero claro, no están en presencia, salvo en el imaginario de este hombre. Mira, a mí, cuando a veces uno habla de potestad, dice, bueno, potestad es la historia de un apropiador, yo también siento que es la historia de una pareja potestad, y me sirvió mucho estar ubicado, empezar a pensar como un hombre, para entender a veces el pensamiento masculino que tantas veces he padecido también, de cómo, de qué se espera, qué espera este hombre de esta mujer. Este hombre durante la obra se queja muchas veces de que no es mirado por esta mujer, de que él tiene que esforzarse mucho para tratar de recrear imágenes de cuando era joven, porque siente que su mujer ya no lo mira más. Y muchas veces uno ha estado, a veces, o ha visto que los hombres están, que uno los admire, que uno se ubique en un rol determinado. Así que me ha permitido comprender mucho ese lugar, que nada, que es muy sufriente de lo masculino, también por los mandatos que tiene lo masculino, ¿no? Y el hablar con Norman, que Norman me contara un poco también los pensamientos de Tato, se reflexiona mucho sobre la clase alta en la obra, sobre cómo la clase alta impacta en su imagen a las otras clases sociales, esta idea aspiracional, ¿no? Que alguien quiera tener ojos celestes, que alguien piense que los ojos celestes son más lindos que los ojos marrones. Que sea un valor. Que sea un valor, que eso sea un valor. Que vos claramente te pongas en un lugar inferior porque ese otro, por su cosa aristocrática o por su dinero, por su aspecto, te da sensación de que es mejor que vos. Esas ideas están naturalizadas, están naturalizadas en nosotros. Es muy difícil a veces a las clases medias, a las clases bajas, hacerles sentir que existe la igualdad. Nos han enseñado que hay gente superior a uno. Entonces, sí, la obra, bueno, Pablo Esqui era psicoanalista. ¿Vos sos psicóloga? Yo soy psicóloga. Me recibí, como digo siempre. Norman es alguien de una gran sabiduría. Entonces, hay algo de un pensamiento sobre lo humano muy complejo, muy estimulante, sin certezas. Yo un poco entendí lo que es el fachismo haciendo la obra. Porque el fachismo no es una forma de gobierno, es una forma de pensar que tiene que ver con la certeza. Esto es así. Y no hay discusión. Este hombre piensa eso. Las cosas son así. Una pareja que hace la actividad, que él condena, no podría tener hijos y se cerró. Y el arte es lo opuesto al fachismo. El arte lo pregunta todo el tiempo, aún a estos seres medio monstruosos. Quiere averiguar por dónde está el pensamiento. Quiere abrir, quiere sumar, que es un poco, me parece, lo que quiso hacer Norman. Decir, bueno, Potestá era Pavlovsky, un unipersonal. Bueno, ahora es una mujer, ahora es el teatro no, ahora es un teatro grande. Ahora la quiero restrenar. La quiero restrenar, la quiero cambiar. La quiero cambiar. Bueno, eso también. Yo muchas, hay muchas marcas de Potestá que para mí, en su origen, las de Pavlovsky son brillantes. A Pavlovsky le caía sangre mientras actuaba. Y yo le decía a Norman, bueno, lo vamos. Y vos trabajaste ahí, ¿no? Claro, yo le hice el efecto en una de las tantas funciones que él hizo, estaba muy nerviosa de ese efecto. Y a mí me impactó ese efecto en su momento. Le dije, bueno, lo vamos a hacer. Y él me miró y me dice, María, vamos a inventar nosotros. Y yo me lamentaba. Pero después lo que inventaba también era tan estimulante que, bueno, ahí en una de las fotos se ve, bueno, la obra tiene ese mural que aparecía recién. Es un mural que Norman pensó y que lo hizo Leandro Bardach, que tiene que ver, de alguna manera, con la idea de que nosotros somos lo que somos porque nos apoyamos sobre gente que ha muerto por nosotros. Es el mural que está debajo del escenario, ¿no? Frente a la platea. Frente a la platea, sí. Muy impresionante. Y a la vez está muy bien hecho, es muy sutil. Bueno, ese vestuario que hace aparecer a este ser tan gigante. Sí, tan imponente. Tan imponente, sí, 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 sí. Bueno, el uso de los abanicos, unos zapatitos que se llaman gueta. Sí, tiene muchos detalles. ¿Y sabes por qué te eligió Norman? Se lo pregunté a Norman. Porque con Norman nosotros compartimos Trátame Bien. Sí, Trátame Bien. Que eran ni siquiera con escenas juntos. Y después hicimos una, mi ministerio llamó La Pulsera, donde tuvimos dos escenas muy lindas y mucha charla previa a la grabación sobre el teatro. Y él me dijo, porque en un momento yo, como decía, ¿por qué pensó en mí? Me dijo, mira María, vos tenés que actuar a un ser muy particular. Y yo dije, ¿qué actriz tiene mucha humanidad? Bueno, ella tiene mucha humanidad. Esa es un poquito fue su... Su respuesta. Su respuesta. Pero porque en el entrenamiento que yo hacía del teatro no, muchas veces yo dije, bueno, tienen que llamar a una actriz que sepa teatro no. Porque yo iba, era frustración tras frustración porque es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y él, nada. Confió. Confió, confió, confió. Te hizo confiar a vos. Sí, te digo, la ensalada que se nos armó creativa está interesante. Norman, su origen es... Norman era bailarín, fue compañero de Oscar Aráis, fue mimo, se formó en Estados Unidos. Él, en el exilio que muchos iban a España, fue a Nueva York. Entonces, tiene unas marcas muy formales. Y él muchas veces me dice, mira, yo te estoy indicando algo y vos entendés cosas que a mí me sorprende lo que entendés de lo que yo te marco, que no es lo que yo pensé, pero esa ensalada que se armó, como que lo entusiasmaba también. Bueno, ahí se ve, hay muchas ideas con la luz del espectáculo. Y también fueron seis o siete meses de entrenar, porque no era cualquier tipo de... No era aprendete la letra. No, no, no. Había una coach, que es Daniela Rizzo, mostrando procedimientos de teatro, ¿no? Y Norman diciendo, bueno, me quedo con esto, con esto, no. Norman es un director, eso, con mucha sofisticación. A veces me hace marcas de una enorme sutileza, como que, o sea, cualquier cosa costumbrista, cualquier cosa casi te diría, muy italiana, te la saca. Te la tira por la ventana. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y es exigente. Es decir, no es que te vaya a decir nada muy grave cuando es algo mal, pero vos ves una mirada donde sentís que tenés que mejorarlo. Sí, tenés que ir para donde te está marcando. Exactamente, sí. Bueno, y la verdad que el resultado, si se puede hablar del resultado en una obra artística, es maravilloso. Qué bueno. Hoy estamos, 21 horas, ahí en Sarmiento 20.37. Y los sábados. Y los sábados 22.30. Así que la recomiendo, Potestad, en el Caras y Caretas, en el 11, ¿no? Sí, Sarmiento y Junín, entre Junín y Ayacucho. Sarmiento y Junín, no se la pierdan. Bueno, gracias, Marcela, y felicitaciones.